Gracias. 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 ¿Ustedes serán un exo por las otras empresas que realizan para que los trabajadores no tienen Gracias. 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 ¿Qué se hace en este caso con los vehículos con los conductores cuando se encuentra con estas aplicaciones? Los vehículos son remitidos al corralón municipal y se harán juzgados por los jueces de falta, se encontrarán toda la documentación, lo sacaran y que es un remedio ilegal se le aplicará una sanción mayor. ¿Cómo creen que va a tomar esto el Consejo? ¿Algunos concejales estaban a favor de aplicar nuevas aplicaciones móviles? Creo que los operativos fueron altamente positivos, el tema de tal encuentro en la norma y haberlo detectado, creo que el Consejo se pedía a favor porque ya tuvo un posicionamiento en ese sentido, así que creo que va a ser altamente positivos y se va a comportar con la posición que tenía el Consejo de Liberante en ese sentido.